Contento y satisfecho por haber llegado a la final, pero a la vez un tanto preocupado por su bateo, así es como se siente Edgar González, después de haber llegado a la final del Preclásico Mundial de Béisbol. González reconoció que a pesar de que su equipo ha ganado los dos partidos, todavía puede dar más y espera llegar en mejor nivel al juego del domingo. Es por ello que la práctica de esta mañana deberá ser fundamental. El plan, hemos ganado los juegos, pero también aparte de que hemos ganado los juegos, yo sé que todavía nos falta mucho y el equipo tiene mucho más. Sí siento que estamos mejorando todo el tiempo, pero siento que el bateo puede estar mejor todavía. Precisamente en este tema, González se dijo contento con el trabajo de sus serpentineros y aunque casi es un hecho que será Héctor Daniel Rodríguez quien inicia el duelo mañana, el manager racional no descartó a nadie. Todos los pitchers están disponibles ahorita, no sé si después de cómo pichó el Andasuri, si él está disponible, pero obviamente voy a tratar de no usarlo, porque pichar tantos picheos y está con Seattle y el equipo nomás nos dio la chance de tirarlo una vez. Pero el equipo de nuestro picheo está muy bien, la verdad. Con información de Guillermo Valero e imágenes de Hilario Partida para la crónica.com